Cinco de los 40 patrulleros entregados por el Gobierno Regional de la Libertad a la Policía Nacional serán designados a la provincia de Virú. Su alcalde, Javier Mendoza, saludó la decisión y dijo que permitirá mejorar el patrullaje en las zonas de Guadalupito, Víctor Raúl, Chao y la propia capital. Poco a poco creo que vamos a ir implementando, importante y agradecido por esta primera entrega. Ha disminuido el índice delictivo en la provincia, incluso en el último Consejo de Seguridad Ciudadana que hemos tenido, la policía ha explicado las cantidades de detenciones que hemos tenido y los casos de muerte que están disminuyendo. El Burgó Maestre considera que el estado de emergencia en su provincia está dando resultados positivos y ello se refleja en la reducción de la incidencia de atentados por extorsión. Resaltó que las víctimas están empezando a denunciar estos actos. Pero en el tema de poner bombas molotov que hacían antes, dos, tres bombas molotov por día, ha disminuido. Hoy ya no se escucha mucho y si hay, hay una cada 15 días que también debe ser cero, pero también hemos logrado que la población gane confianza. La población ya está, ya está denunciando las extorsiones. Por su parte, el alcalde provincial de Patás, Aldo Carlos, espera que del siguiente lote de patrulleros se designe estos vehículos para las siete comisarías que hay en su jurisdicción, declarada en estado de emergencia. Afirma que urgen medidas más drásticas por parte del gobierno central. Urge que el gobierno central se acerque a la provincia de Patás, con salud, con educación, con trabajo y con penas drásticas para los criminales. Yo escuché al ministro decir que no hay cárceles, que no diga que no hay cárceles. Él tiene que decir, estamos destinando tanto presupuesto para construir cárceles. Gracias. Gracias.